Este viernes, como todos los viernes, está con nosotros el dandy de los deportes, Héctor Quispe. ¿Cómo te va, mi querido Héctor? Feliz cumpleaños, aunque sea diferido, pero pues seguimos celebrando, ¿no? No, yo tengo fiestas de cumpleaños de aquí hasta que termina noviembre. De todo el año, de una vez, ¿no? De aquí al otro próximo cumpleaños. Bueno, tenemos información muy interesante. Y tu entrevistado está listo, ¿no? Por supuesto. En la línea está el titular de la COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica, porque está para el tema calientito. ¿Cómo está Sergio López? Aquí la saludamos, Jesús Martín Mendoza y su servidor Héctor Quispe. ¿Cómo estamos? Jesús Héctor, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar para informar sobre lo que hicimos público hace dos días. Exacto. Es algo muy interesante. Lo tocamos en la columna de hoy en Marcafan, Marketing Aterrizado de los Fans, porque es un tema interesante. ¿Qué pasa con los clubes mexicanos, clubes de primera división, por supuesto, que parece que hay una anomalía, si no, no entraría, no saltaría a la cancha de juego? A analizar, a revisar el pacto de caballeros del fútbol mexicano, la COFESE. Sergio. Sí, mira, mira. En primer lugar, yo no puedo, por ser más legales, la materia específica de la investigación. Lo que les puedo platicar es que estamos analizando el mercado de fichaje de jugadores profesionales de fútbol en el territorio nacional. ¿Para qué? Para ver si en ese mercado se pudieran o no estar cometiendo prácticas monofónicas absolutas. Es decir, acuerdos entre competidores que puedan dañar el proceso de competencia económica. Ahora, es relevante, y aprovecho la oportunidad para decir, nosotros qué entendemos por fichaje. Vamos a estar viendo los procesos de reclutamiento, contratación y las políticas que toman los empleadores para hacerse los servicios de los jugadores profesionales. Y en este mercado, en este mercado del fichaje, pues existen diversos actores. Como yo les comenté ahorita, pueden haber jugadores profesionales de fútbol que son parte de clubes o equipos de fútbol. Y estos equipos, a su vez, como ustedes saben, pues pueden tener un dueño o varios dueños, un nivel directivo-gerencial, un cuerpo técnico. También estos equipos, pues están afiliados a la Federación Mexicana de Fútbol. Y en este mercado también se entienden a jefes y representantes. Estos actores del mercado investigador son los que podrán ser sujetos de investigación. Serán, respecto de ellos, que necesitaremos las herramientas de investigación que la ley federal de competencia económica nos conceden. Muy bien. Oye, y no habrá una canonjía porque siempre se piensa, lo decía el gran abogado Néstor de Buen, parece que el fútbol mexicano se maneja como si fuera una burbuja, ¿no? Donde está exento de cualquiera y más que la de la FIFA. Aquí no habrá canonjías, ¿verdad? Si hay una anomalía, se perseguirá. Aquí lo que hay es que existe la Comisión Federal de Competencia Económica, que es un órgano constitucional autónomo, que tiene un mandato constitucional claro. Y es hacer que las condiciones de competencia prevalezcan en los distintos mercados que tienen la economía nacional. Y eso es lo que quiero yo agradecer en el desahogo de la investigación. Ahora es importante resaltar que la investigación está en su primer periodo. Ahorita lo que estamos haciendo es allegándonos la información para poder ver si pudiéramos o no estarse cometiendo algún tipo de conducta contraria a la ley federal de competencia económica. Quiero aclarar, la investigación no es en contra de persona alguna. Es analizar cómo funciona este mercado de fichaje de jugadores opcionales de futbol en el territorio nacional para después determinar si pudiéramos o no estarse cometiendo conducta contraria a la ley federal de competencia económica. Muy bien, ¿cuánto tiempo va a... vamos a saber el resultado de esto? Porque creo que puede ir para años, ¿no? Mira, toda investigación puede tener hasta cinco periodos de 120 días, o sea, 610 días, y si estos son hábiles. Es decir, las investigaciones que tramita la plena y ahora pueden tener una evaluación de hasta aproximadamente dos años y medio. Esto no quiere decir que la investigación vaya a tomar todo ese tiempo. Tomará el tiempo que resulte necesario para regalar la información que necesitemos para poder estimar si se pudieron o no estar cometiendo prácticas monopólicas. Ahora, es importante, aprovecho esta pregunta para especificar lo que hacemos en la comisión. Está este proceso de investigación y después de concluirlo esto, la autoridad investigadora tiene que decir, oye, ¿sí encontré elementos o no encontré elementos? Si no encontramos elementos, se propondría el pleno de la comisión a órgano supremo de decisión por si un cierre de la investigación, por si no hubiera elementos. Y si se encuentran, se dice un documento que se llama el instante de probar la responsabilidad. En este documento se imputarían probables conductas, conductas que pudieran estar llevándolas a los particulares. En este documento, aquí específicamente, se diría, la persona moral A o la persona física A pudieran estar llevando a la ley por eso. Y ese documento se establecería específicamente qué conductas, con base en qué pruebas. Es el pleno por primera defensa y el pleno valoraría el documento y la defensa y, en su caso, podría funcionar a la comisión del tipo de comisión. Por ejemplo, con multas, que pueden ir hasta el 10% de los ingresos de las personas morales, también pueden imponerse aumentos a personas físicas, y por todas estas también determinarse que no pueden aceptar los directivos hasta por un periodo de 5 años. Digamos, así se tramita un procedimiento de la comisión. Sería aventurada y calificada cuánto tiempo va a tomar, porque, por repito, estamos en el primer periodo de 120 días. Bien, pues estaremos atentos, Sergio. Gracias por tomar la llamada a una nutrida agenda que tiene Sergio López, titulada de la COFESE, y, por supuesto, en exclusiva para el Heraldo de México. Muchas gracias. A ustedes por la oportunidad. Gracias, Sergio. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Oye, pues qué interesante. Para que los chavos no se queden con la idea de que la COFESE únicamente va al tema empresarial, pero también le entran al deporte. A todos los ámbitos. Si vamos a estar pendientes, ya sabes, de dos y medio, incluso se puede extender esto hasta cinco años, lo que está diciendo. Hasta cinco años. Entonces, pero lo importante es que se revise, ¿no? Y no olviden leer, por supuesto, Meta en el Heraldo de México. Muy bien. Todos los viernes, marca fan, con toda la energía. Eso. ¿Me parece? Me parece muy bien. Gracias, Héctor. Y que sigan los cumple. Gracias. Seguiremos festejando durante todos estos días.